Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, a GXterne. Y este vídeo es prácticamente informativo porque llevaba, bueno, un tiempecito con el canal parado, dejando que el vídeo anterior pues ganase cierta repercusión y visitas y creo que lo hemos conseguido. Y nada, pues simplemente quería hacer un nuevo vídeo y esta vez hablando sobre mi evento, mi evento especial, el E3. Para los que hayáis llegado nuevo a mi canal y no sepáis nada de lo que estoy diciendo, yo desde hace unos meses estoy planificando un evento que es un E3. Yo soy creador en Geometry Dash, seguramente me conoceréis o por Adramelech o por el vídeo de Guitar, pero yo soy un creador de Geometry Dash de forma individual, creo mis propios niveles, mis propios layouts, ¿vale? Y por eso realmente es por lo que me quiero dar a conocer tal cual, por ser un creador de layouts. Y este 3 de diciembre tengo concertado un evento en el que estáis todos invitados aquí en mi canal, es un estreno y es mi evento E3, donde mostraré varios de mis niveles, varios de mis futuros proyectos en los que participo o que son totalmente míos y evidentemente necesitáis un poco de información. Empecemos hablando por el horario, ¿qué horario tendrá? Pues bien, será a las 8 de la tarde, hora española. Creo que es un domingo, si no estoy así un poco equivocado, un domingo a las 8 de la tarde. Si no tienes planes, en el canal de Geometry Dash se estrena un evento en el que habrán muchos niveles, cada uno mejor que el otro, para que puedas disfrutarlo. Los horarios de Latinoamérica estarán apareciendo por aquí para que podáis, desde vuestro país, ver el E3, ¿vale? Que sepáis a qué hora es. Yo creo que es una hora bastante buena. Ha sido elegida así, mirando un poquillo también por vosotros. Y voy a explicar un poco, por encima este vídeo va a ser corto, pero quiero explicar un poco qué va a haber en el E3 y qué os vais a poder encontrar en él. En el E3 principalmente van a haber niveles míos. El E3 es un evento que voy a usar para mostrar futuros niveles y que también además voy a usar para hablar un poco con vosotros y agradeceros todo lo que he hecho este año, porque habéis estado conmigo desde el día 1, algunos de vosotros. Habéis estado desde el día 1 y os lo tengo que agradecer de alguna manera. Así que en el E3 podéis encontrar niveles y sobre todo un pequeño repaso histórico de mi canal, o sea que los que lleguéis nuevos os viene bastante bien. Por lo demás, no puedo decir la cantidad de niveles que entran en el E3 por motivos obvios, porque si no sabríais más o menos cuánto va a durar y no quiero que se separa duración, porque no lo sé ni yo. Así que pues, simplemente os puedo decir que entran más de 10 niveles, ¿ok? Los he creado en un plazo de menos de 3 meses, entran más de 10, no solo 10, cuidado. Y nada, pues, simplemente quiero deciros que lo disfrutéis cuando vayáis y ese tipo de cosas. Por lo demás, no puedo decir qué nivel va a salir o no va a salir en el E3, esto entra a teoría de cada quien. Yo ya he dejado claro en varias ocasiones algún que otro nivel que no va a salir, y también he dejado claro alguno que sí va a salir. Simplemente tenéis que ver quizá mi contenido cuando haga directo en Twitch. Nada, pues este era el vídeo. Espero realmente que estéis preparados para el E3. Es un evento muy guay. Un abrazo y nos vemos.